Hola, ¿qué tal amigos? Buen fin de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante que ocurrió en esta semana. El pasado jueves 15 de septiembre, en menos de cuatro horas, se registraron dos incidentes de tránsito en donde distintas unidades articuladas del CIT, mejor conocidas como Orugas, atropellaron a peatones en pleno bulevar Adolfo López Mateos. Estos incidentes forman parte de la lista de accidentalidad en la que se han visto involucradas unidades del transporte público en el municipio y que hasta el pasado 31 de agosto de este año sumaban 92 casos, superando a los 77 en total que se suscitaron durante todo el 2021. Según datos obtenidos a través de la unidad de transparencia del municipio de León, en total de enero de 2021 al 31 de agosto de 2022 se reportaron 169 accidentes viales en donde han estado involucradas unidades del transporte público, incluyendo camiones foráneos y suburbanos. Sin interlocutores, herramientas ni capacitación, la célula municipal de búsqueda conformada en Celaya solo sirvió para la foto en una primera y única salida a campo. Así lo denunció Anailia Carreño, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. La buscadora indicó que por parte del colectivo solo se efectuó una primera prospección que se hizo con la célula, pero al parecer solo se organizó aprovechando la presencia de los medios de comunicación. De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, en Celaya suman al menos 386 víctimas sin localizar hasta el 2022, aún con las cifras de 2021 y lo que va del 2022 sin actualizar. A falta de comunicación con las familias, el colectivo A Tu Encuentro se manifestó en Guanajuato Capital pidiendo la destitución de Jaime Rochin, titular de la Comisión para Víctimas y de Héctor Díaz Esquerra, comisionado de búsqueda de personas en el estado de Guanajuato. El colectivo, que reúne a más de 200 familias de Irapuato, Salamanca y Celaya, permanecerá en Los Pastitos hasta ser atendidos por el titular de la Comisión de Búsqueda. Miembros del colectivo informaron que les niegan el apoyo, argumentando que las desapariciones u homicidios ocurrieron entre los años 2018 y 2019. Así es, estamos esperando al maestro Jaime Rochin, que ahora sí pueda atendernos, ya que siempre que vamos o le pedimos una llamada telefónica, nos manda con Daniela, con sus superiores. Hoy sí queremos que nos venga y nos atienda a él y queremos que renuncie. Bueno, a ese mismo, el licenciado Héctor Esquerra, el licenciado de la Administración de Empresas, también queremos que renuncie, ya que no nos han avisado, han ido a puntos donde están nuestros desaparecidos y no se nos ha avisado a nosotros. La masacre que cobró la vida de 10 personas en un billar bar en Tarimoro se debe a una ruptura interna del cártel de Santa Rosa de Lima, lo que ha provocado que se recrudesca la violencia, así lo señaló el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El mandatario estatal comentó que actualmente existe una pugna entre los grupos criminales, pero también hay una batalla de manera interna, lo cual hace más violenta la rivalidad entre bandos, por lo que estudiarán nuevamente al grupo criminal para lograr la detención de líderes. La noche de ayer, miércoles 21 de septiembre, sujetos armados ingresaron a un billar ubicado en la calle Independencia, en la colonia magisterial en Tarimoro, quienes comenzaron a disparar contra personas que se encontraban en el sitio, dejando un saldo de 10 personas fallecidas y dos lesionados. La alcaldesa de Moroleón, Alma Deni Sánchez Barragán, reconoció que ha sido amenazada durante su campaña y ahora en su gestión de gobierno. La presidenta municipal recordó que el pasado 22 de agosto, un grupo armado trató de emboscarla en la carretera Irapuato a Salamanca, por lo que ahora es resguardada por un grupo de elementos de seguridad pública. Aseguró que sí ha tenido miedo, producto de las amenazas que ha recibido, pero no la han inmovilizado para seguir su gestión. Quédense pendientes de nuestro contenido y no se olviden de visitarnos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx www.albertosanagustin.com.ar www.albertosanagustin.com.ar